Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Les quiero dar un aviso, dos avisos en realidad. El primero hace unas semanas que no estamos saliendo ni en Taller de Corte y Corrección ni en Encuentro Cuchillero debido a temas de la mudanza que es público y notorio que nos hemos mudado con Nomi a Mar del Plata. Ahí está Nomiita mandando un saludo. Ahí está, en su nuevo hábitat. Y el otro, dentro de poco vamos a volver a hacer los programas. En todo caso, vamos a tratar de hacerlos con periodicidad. La otra novedad es que no va a existir más la cuenta marcelodimarco.com.ar No vamos a tener más correo electrónico porque Fivertel decidió que la gente usa poco ese sistema. No lo vamos a tener más. Por lo tanto, escríbanos siempre a la dirección de WhatsApp. Es más 54 9 11 33 45 97 19. Correo electrónico, no nos manden más porque no vamos a poder contestarlos. Las cuentas ya están cerradas. Un abrazo para todos y nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. Música 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 Música